En la conferencia Emprendimiento en Chile, Nuevas Reglas y Nuevos Desafíos, realizada en el campus de Viña del Mar, Cristian Ibáñez, ex alumno de la universidad y socio fundador de Factura en Línea, se mostró muy agradecido de poder retornar a la escuela que lo formó y le dio las herramientas para emprender. Para mí es un honor, un honor y yo me siento muy agradecido por la invitación, para mí siempre es importante colaborar con las personas, sobre todo con los emprendedores y más todavía con la universidad con la cual yo me estudié y me formé, así que yo me siento muy bien y muy honrado porque me han confiado una charla acá en la universidad, así que estoy muy agradecido de ustedes. Además, el experto quiso entregarle algunos consejos a alumnos de primer año de Ingeniería Comercial de la UAI para que puedan convertirse en emprendedores el día de mañana. Finalmente, Ibáñez enfatizó en la importancia de tener un propósito a largo plazo para crear una empresa con valor trascendente. Esto, junto a una vida sana y equilibrada, es para él la clave del éxito. El principal consejo que yo le haría es que se apasionen o encuentren algún lugar, alguna actividad que les entusiasme de sobremanera y que sobre esa actividad y sobre esa cosa profundicen, estudien, se involucren.